Listo chicos, entonces vamos a comenzar, déjenme, a ver, déjenme primero compartir la pantalla, tenía una presentación de PowerPoint Y listo Ok, a ver, vamos a utilizar esta diapositiva Y quisiera hacer una introducción, para la clase quisiera hacer una introducción, sobre todo esto de la lectura del lenguaje de los nuevos medios El libro de Manovich, Manovich todavía está vivo, Manovich chicos es un teórico ruso Que, aunque no pretende plantear como ley absoluta esto de los principios, me parece que es un buen comienzo Desde el punto de vista del análisis, que vamos a hacer, incluso no solamente los principios Manovich también plantea luego características de los nuevos medios Entonces, a ver, miren, quisiera empezar que con esto de la llegada de la informática Que es un poco el esbozo que hace Manovich en un comienzo Con esto de la llegada de la informática y del internet, sobre todo Nos enfrentamos a una revolución mediática, con un efecto directo reflejado en la evolución de los viejos medios de comunicación Entonces aquí Manovich, en su interpretación de los nuevos medios, resume este cambio con una expresión que quiero citar Donde él dice, el nuevo medio es el metamedio del computador digital Eso es lo que él nos manifiesta Entonces Manovich, de alguna manera, intenta ofrecer una, digamos, una visión de los nuevos medios en la realidad del momento Intenta comprender, define también y documentar la lógica de los nuevos medios de comunicación Dando respuestas a diferentes preguntas Yo aquí me quisiera compartir algunas interrogantes Que el autor plantea en esa introducción al capítulo 1 de su libro Por ejemplo, ¿qué son y qué no son los nuevos medios? Eso un poco vamos a pretender responder como una primera interrogante También, ¿qué influencia han tenido las, en este sentido, las formas culturales y los viejos medios? ¿Y hasta qué punto se rompe con los viejos medios? Lo que yo decía, este tema de lo análogo, cuando pasa a lo digital, a los ceros y unos Entonces, aquí también podríamos decir que otra interrogante que se plantea es ¿Dónde se inician históricamente los nuevos medios? ¿Es con el advenimiento de la internet, puede ser? ¿O con la transformación que va teniendo lo análogo a lo digital? ¿Verdad? O simplemente es una cuestión evolutiva de los viejos medios que van mutando Hay ciertas capas, como la capa cultural que todavía se mantiene Que lo vamos a ir analizando Y sobre todo al final No pasa la interrogante esta de ¿qué los diferencia? ¿Qué diferencia a los viejos nuevos con los nuevos medios? ¿Y cómo los vamos a poder identificar? Entonces, es ahí cuando él intenta tener en cuenta todas las disciplinas de los nuevos medios Cuando digo todas las disciplinas, me refiero, chicos Él menciona los sitios web o las páginas web ¿Verdad? Los mundos virtuales La realidad virtual Los aspectos de la multimedia también Videojuegos Manobi también habla de los videojuegos Estas instalaciones interactivas ¿Verdad? Animaciones por computadora El video digital El cine Y quizás también hace hincapié En las interfaces En la interfaz hombre-máquina O en la interfaz hombre-computadora También podríamos decir Entonces En este análisis que él hace Emplea el objeto como elemento básico Y también como representación de cualquiera de los componentes De los nuevos medios de comunicación Entonces, él considera Él considera que con la entrada de los nuevos medios Se produce una, vamos a llamar, revolución mediática ¿No? Que afecta a todos sus diferentes componentes Que pueden ser Por ejemplo, el texto, el sonido Las imágenes La animación A pesar de que él le llama imágenes en movimiento Bueno, pero hace referencia a la animación Y a todas sus partes En cuanto a las fases comunicativas ¿No? Es decir, desde la captación de la información Hasta llegar A la distribución ¿No? Entonces Para mí todos estos cambios Forman parte de provocar nuevas formas culturales Redefinir las ya existentes Diría también que cambiando también El propio concepto de la cultura Que hasta el momento está directamente relacionada Con los elementos que la componen ¿No? Y para mí es interesante que en su búsqueda De los orígenes de los nuevos medios El autor realiza un recorrido histórico ¿No? Donde refleja una clara analogía Entre las trayectorias de los medios de comunicación Del momento Y de las computadoras Sobre todo En cuanto a su capacidad Del procesamiento de datos ¿No? Entonces las computadoras Las considera tecnologías complementarias Que nos van a permitir Y hacen posible también La moderna sociedad de masas Los paralelismos Que también Tiene con la cultura mediática En todo caso ¿No? Y no sé si en la lectura Los de cine se fijaron Que evidentemente Él hace un recorrido Destaca la gran influencia De la imagen por un lado Pero con especial hincapié del cine En la lectura Él hace mucho hincapié del cine Sobre todo en la aparición Y el desarrollo de las computadoras Como propulsores De los medios de comunicación ¿No? Y también decirles que Bueno No es uno de los únicos autores Que han planteado El tema tecnológico Marsh McLuhan También es un autor muy importante En el tema De los medios medios Y las tecnologías ¿No? Pero en todo caso Manovich Sin pretensión alguna De establecer leyes absolutas Engloba Los principios De las tendencias generales De los medios medios En La representación digital O la representación numérica Que es como él lo cita La modularidad La automatización La variabilidad Y la transcodificación cultural Que vamos un poco a A profundizar en ella ¿No? El autor Sintetiza Todos estos principios En dos cosas ¿No? Primero La informatización De la cultura Ese es uno Y el otro El computador Como soporte De la cultura Universal Hay una cita Quisiera hacer una cita De él Donde él dice Que su principal efecto Es la transformación De los medios De los medios De comunicación En datos numéricos Y como tales Estos son Estos son computables ¿No? De ahí Precisamente Con la primera Con la primera Característica O principio ¿No? Que es la representación Numérica Entonces con esa Introducción Este teórico ruso Elabora estos Cinco principios El libro Es el del 2001 Mandovi todavía Está vivo Chicos Pueden googlearlo Hay muchos videos Y presentaciones Que él todavía hace Sobre Sobre estas teorías Y también incluso Sobre las características De los nuevos medios Donde esboza un poco Las diferentes definiciones ¿Ok? Entonces voy a empezar Con representación Numérica Entonces a ver Aquí el autor Nos da un significado Que todo lo que es La información Por ejemplo Palabras Imágenes Sonido Video Puede ser traducida A un código numérico Por lo que puede ser Manipulada Y programada ¿Verdad? Entonces en este sentido Digamos que todos los objetos De los nuevos medios Tanto se creen Desde cero O sufran algún tipo De conversión Se componen De código digital Es decir El lenguaje De las computadoras Y quiere decir Que están Bajo una función O sea Como es un lenguaje De computadora Binario Cero y uno Van a estar En funciones Matemáticas O manipulaciones Digamos que nosotros Queremos mejorarla Porque de pronto Está demasiado oscura Entonces esa mejora En cuanto al contraste El brillo Etcétera Está basada En operaciones matemáticas Es decir Cuando vamos a un editor Como Photoshop Evidentemente Hacer todos estos cambios Del brillo Y el contraste O variaciones de colores Por ejemplo Photoshop lo puede hacer Porque aplica Funciones matemáticas O algorítmicas Para poder Manipular Y cambiar Al objeto Imagino Que está en la pantalla Otro escenario Por ejemplo El caso del cine Porque el cine También de alguna manera El cine se descompone En lo que llamamos Muestras Que conocemos Como fotograma Entonces también Un fotograma No es más que Una instantánea Fotográfica Digitalizada Que también puede ser Manipulada Con un programa ¿Verdad? Y entonces yo también Puedo En la edición De un video Hacer Cambios Quiero redimensionar Ese video De pronto quiero Manipular el color Y realmente Lo que estoy haciendo A través de ese programa Es manipular Cada uno de los fotogramas Que al final Terminan siendo imágenes Y estas imágenes Una serie de píxeles Y estos píxeles Datos numéricos Que están almacenados En la computadora ¿No? Al final Estos datos numéricos Son Cero y uno ¿Ok? Déjenme mostrarles Hasta aquí Para no hacer Quiero mostrarles Algunos ejemplos En un ratito Este powerpoint Aquí Y veamos Sobre todo En este principio El principio De Porque el principio De De los datos Análogos Convertidos A digital O sea Esta representación Numérica ¿Verdad? La podemos ver Y palpar Con los programas ¿No? Yo he tenido aquí Voy a poner Tres ejemplos Para que ustedes Vean esto Por ejemplo La imagen Cuando nosotros Vemos una imagen Este vendría a ser El objeto ¿Verdad? Pero esta imagen Digamos que Físicamente En el disco Está almacenada En binario En ceros y unos ¿Verdad? Por eso es que La computadora A través de una interfase En este caso Va a ser el programa O el mismo Windows Sobre todo ¿Verdad? Podemos hacer O podemos manipular Entonces Pero Manovich Habla sobre el tema Este de que Los medios análogos Los medios análogos Son continuos ¿Verdad? Tiene una característica Que los medios análogos Son continuos Por ejemplo Las imágenes Están Representadas En una película Que luego se revela ¿Verdad? En este cuarto oscuro Cuarto con este poco rojo Se utilizan ciertos químicos Pero en cambio Cuando esa versión análoga Que es continua Pasa a una versión Digitalizada Entonces la imagen Comienza a tener Un concepto de Modularidad Donde el pixel Es importante Es decir que En esta imagen Que estamos viendo Está representada Por una serie De matriz Una cuadrícula Donde la intersección Filacolumna Es un pixel Déjenme mostrarles algo Déjenme cargar Y ese pixel Es un dato discreto A diferencia de la A diferencia de los Medios análogos Por ejemplo Fíjense por ejemplo Aquí Vamos a ver Si puedo Quitarle la cuadrícula Y entonces Si yo me acerco A esta imagen Miren chicos Si yo me acerco En algún momento dado Comenzaré a ver La información Discreta Es decir La unidad Que viene a ser El pixel Voy a activar La cuadrícula Para que ustedes Vean que esta imagen Tiene información Discreta No continua En el caso De una fotografía Análoga La degradación De los colores Es continua Pero eso no se puede Representar En lo digital En lo digital Tengo que de alguna manera Convertir la data Que es continua En data discreta En este caso En las imágenes El pixel Y este pixel Se representa En un dato numérico Al final Este pixel Tiene la información De su posición XY Y tiene su información De color Y entonces Lo que hace el archivo En el caso de ser JPG Es almacenar Esa información En datos numéricos Que al final Terminan siendo Ceros y uno Entonces miren El ejemplo Con el tema De la imagen La representación Numérica Ahora Quiero utilizar El audio Si yo utilizo Un programa De audio Ustedes saben Que el audio En la versión Análoga Es una onda Que de alguna manera Los programas Buscan Ejemplificar Esa forma De onda Van a ver Que cuando termine De abrir este audio Es un archivo MP3 El software De alguna manera Va a buscar O sea Veré una representación Si yo estoy alejado Del audio Veré una representación Del audio En el formato De onda Es decir Como lo pudiera grabar En una cinta En una cinta De cassette O tal vez En un vinilo Donde ahí no se guardan Los datos De manera discreta Sino que los datos Son de manera continua A ver que paso Que se está demorando No están pesados Este archivo Esto es una representación En menor escala De esa onda ¿Verdad? De esa onda En versión análoga Pero La computadora No puede guardar Esa versión análoga Entonces lo que hace Es muestra Utiliza Muestra Dejen ponerle un play Para que ustedes vean Aquí La reproducción Ya Bueno Pero quiero que vean ¿Qué pasa si yo Me comienzo a acercar? ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo comienzo A hacer un zoom a esto? En algún momento dado Chicos Voy a ver El muestreo De esa onda ¿Verdad? Ahí Y si me acerco Voy a ver Los diferentes puntos ¿No? Imagínense esto De manera circular En la versión análoga ¿Verdad? O sea Curvas hacia arriba Curvas hacia abajo Pero cuando es digitalizado En un muestreo Esta me parece Que es de 44100 En la frecuencia ¿No? De un muestreo Por cada segundo Comienzo a ver Lo que en la imagen Sería el pixel ¿Verdad? Este de aquí Es un valor Que está en un rango Si ven aquí Aquí hay un rango Positivo o negativo Que si yo me alejo Claro Se vuelve más evidente Si yo me alejo Comienzo a ver Cómo fluctúa Esta onda Hacia arriba Hacia abajo ¿Verdad? Pero cuando yo me acerco Lo que noto Es que son puntos Que ese es el muestreo Que hace en la versión digitalizada Y ese punto No es más que una representación Numérica En un rango ¿Verdad? Vamos a suponer Que sea un 0,44 ¿Si? Este punto de aquí Es un 0,44 Como es un número Puede ser convertido A digital Puede ser convertido Al lenguaje de computadora Que es el binario ¿Si? Convierto el 0,44 En un dato binario Y así lo puedo almacenar ¿Ok? Lo que pasa chicos Es que A mayor número de muestreo ¿No? No percibo Cuando esto ya se reproduce No percibo Ese muestreo ¿Si? Eh Es como en Es como en el video también Que ya les voy a hacer un ejemplo Con el video ¿Si? A mayor número de fotogramas Nuestro ojo No percibe ¿Verdad? Esos fotogramas faltantes De la versión análoga En un concepto continuo ¿Si está claro? Entonces se vuelve discreto ¿Si está bien? Entonces déjenme cerrar esto Y ahora quiero Usar otro programa Con el video ¿Si? Déjenme mostrarles un video Este de aquí Vamos a adelantarlo Entonces si yo Mis amigos me llaman Becky Mis enemigos me llaman Rebeca Entré en esta industria Tras participar En el campeonato nacional Y todo comenzó Cuando Nishikaroto muero Hay seis hileras Ya entonces miren Cuando yo hago play en el video Evidentemente se lanzan Los 30 fotogramas por segundo Esas muestras De tipo discreta ¿No? Entonces si yo le doy play De alienígenas Cuando ves disparar Percibo la sensación de animación ¿Si está claro? Pero yo puedo Miren Irme moviendo Fotograma Fotograma ¿Si ven? Porque realmente el video La información está almacenada De manera Discreta ¿No? Cada fotograma ¿Si ven ahí? Voy a retroceder Para que ustedes vean El disparo que hace Este en Space Invaders Porque este justo Concidió que este es un video De videojuegos En Space Invaders Miren el salto Que hace ese disparo ¿Si ven? O sea La parte intermedia No está ¿Si ven? Aquí está el primer Un fotograma Salto al siguiente fotograma Y el siguiente fotograma Realmente no tiene Información aquí Sino que salta Automáticamente acá Voy a avanzar Miren el salto Ahí Hasta cuando ya de pronto llega A la otra información A ver qué le pasa Ahí creo que está ¿No? Ahí si ven Por ejemplo cuando ya dispara ¿No? O cuando ya le da Al alien ahí Si ven Estoy haciendo un salto De un fotograma Al otro Por eso la información Para Manovic Hace esa diferenciación Que en lo análogo La información Es de manera continua En las imágenes En el mismo audio Análogo Grabado en cinta O en vinilo Versus Cuando se digitaliza Al medio como tal ¿No? Es decir Al soporte Como dentro del medio Se lo pasa a digitalizar Se vuelve Pasa de ser Pasa de ser continuo Se vuelve discreto Se hacen muestras De esa información Y esa información Se la tiene que representar Con datos numéricos ¿Sí? Entonces Cualquier otro objeto Si yo he tratado De utilizar La imagen El audio Y el video Para que ustedes Me parecen los más obvios Pero por ejemplo También lo puedo hacer Con el texto Cuando usted escribe En Word Cada carácter Que se escribe En Word No es más Que una representación Numérica En algo que se conoce La tabla ASCII La tabla ASCII Son 256 caracteres Que tienen las computadoras Donde ahí están Todo el abecedario Todo el alfabeto Mayúscula Minúscula Los números Los símbolos Representados Numéricamente ¿No? Sino que ese número También Hace una representación De un juego De pixeles Que es lo que nosotros Percibimos Como los caracteres Básicamente Entonces también En el texto Puedo ponerlo Como ejemplo ¿Sí? Entonces no sé Si hasta aquí Con estos ejemplos Tengan alguna inquietud Y con este principio De representación Numérica Que es el paso De lo análogo A lo digital Y miren Que he utilizado Tres objetos Me parecen De lo más básico Porque también Podemos utilizar Objetos más complejos De pronto Quisiéramos analizar Cómo funciona La realidad virtual Con estos cascos Y al final Toda esa información Que transita En ese casco De realidad virtual No son más que números ¿Sí? No son más que números Claro Nos estamos preguntando Profe Pero si son números Pero lo que yo veo En una pantalla De una computadora No son precisamente Los números ¿Verdad? Por ejemplo Cuando yo veo El audio Audacity No me muestra Los números De la De la muestra De frecuencia Que ha capturado Para ese audio ¿Verdad? Recuerden que ahí Entra algo importante De Manovich La interfase ¿Sí? El medio computadora Utiliza una interfase Que viene a ser El puente O la El transcódigo Del lenguaje De máquina Que es el que entiende La computadora Versus el lenguaje humano ¿No? Que es muy diverso También ¿No? Tiene mucho simbolismo También Pero los programas Usan una interfase Para poderse comunicar Con el humano Entonces Eso es lo que nosotros Percibimos ¿Sí? Es ese puente intermedio Entre lenguaje binario Ceros y uno Que es lo que entiende La computadora Estos ceros y unos Pueden entenderse Como prendido Apagado Electricidad Que se enciende O se apaga Pero bueno Eso se traduce Al binario Y ese binario Utiliza una interfaz Que es lo que nosotros Vemos A través de la computadora Y esa interfaz Fíjense que en los talleres Que hemos venido haciendo Es la que nos permite Manipular al objeto ¿Sí se dan cuenta? Es decir Un Dreamweaver Que me está permitiendo Diseñar una página web Pero Detrás de todo eso Se está pasando A un código HTML Y ese código HTML En algún momento Se traduce O el browser Lo traduce A código binario Que es lo que realmente Entiende la computadora ¿No? Por eso es que pudiéramos decir Que aunque la computadora Tiene un lenguaje Que es un lenguaje binario La computadora No es inteligente ¿Sí? Eh Para la computadora Son datos Son datos numéricos Nada más ¿Ok? Entonces Sí Se comprende ahí Sí Prefe Una preguntita ¿Cuánto se demora Empezar Una No sé A programar Una computadora Deje de cera Me demoro En programar Una computadora O bueno Tal vez habré que ser Más específico Eh Para entender La pregunta ¿Qué es lo que tú Quieres saber realmente A la hora de programar Una computadora? Eh Crear el software Que va a ser Todo La función De la computadora Ya A ver Entonces Ahí tendríamos que Desglosar Algunas Algunas partes Del objeto computadora ¿No? Primero Eh La computadora Es Hardware La computadora Es Circüitería Electrónica Si nosotros Abrimos una computadora Nos vamos a encontrar Con Procesadores Con chips Con Circüitería Electrónica Con bulbos En algunos casos Sobre todo Las más antiguas Eh Con integrados Bueno Hay toda una Una terminología técnica Chicos En la electrónica De diferentes circuitos El integrado Y Déjenme ver si Déjenme cerrar Esto del programa Déjenme Ah No estoy compartiendo La pantalla Espérense un momentito Déjenme compartir La pantalla Y lo que quiero Mostrarles Es el Mainboard Un Mainboard Y déjenme cerrar Eso Ya Entonces veamos Un Mainboard Realmente aquí está El corazón De la computadora Ok Vamos a ver Un más grandecito Ya Entonces en un Mainboard Si ustedes se fijan bien Hay una serie De circuitos Electrónicos Muy variados O sea No solamente está El procesador ¿No? Aquí donde va La oblea Del procesador Sino que están también Los circuitos De la memoria RAM Miren por acá Hay una serie De ranuras O tarjetas Y una serie De canales De comunicación Que transitan Dentro de la placa De esta placa Color verde Por ejemplo Que justo aquí En las imágenes Están un poco alejadas Las imágenes No me permite mostrarles Pero Cuando ustedes ven Una placa Vamos a ver aquí Si ponemos Placa Para ver si aparece Alguna imagen Más cerca ¿No? Vamos a ver Como una especie De calle Si lo quisiéramos Representar De esa manera ¿No? Se ve una serie De calle Bueno Esas calles Son realmente Circuitos Un circuito Eléctrico De un punto A otro punto ¿No? Entonces en primera instancia La computadora Chicos Es hardware O sea Es circuitos Electrónicos Ahora Para que ese circuito Electrónico Funcione Entonces Debe transitar El software En esos circuitos ¿No? Y cuando digo Debe transitar El software Chicos Me refiero a que Debe haber Fluctuación De corriente ¿No? Entonces la corriente En toda esa Circuitería electrónica Se va a entender Como prendido Y apagado En ciertos escenarios Que es como Ese circuito electrónico Va a entender El sistema binario Recuerden que el binario Que es el lenguaje De las computadoras No son más que ceros y unos ¿Ok? Pero Les aclaro algo El circuito electrónico Tampoco sabe Lo que es un cero Y lo que es un uno Porque ese es un simbolismo humano ¿Viste? Claro Nosotros entendemos Cero y uno ¿Verdad? Pero el circuito electrónico No Porque no es inteligente Entonces ¿Cómo hace De que le llamemos De que le llamemos al CPU Que es el procesador De que le llamemos al CPU De una computadora Alguien ya programó Un pequeño software Conocido como el BIOS Que es el que manda La primera señal eléctrica Y la distribuye en el mainboard Para encender los componentes ¿No? Prende al procesador Activa la memoria RAM Mándala señal al monitor Y nosotros vemos Las primeras letritas O los primeros logos Que aparecen del mainboard Al momento de prenderlo ¿Está bien? Entonces esa es la primera parte Del software Y eso lo programó alguien ¿No? Lo programó de pronto La empresa que fabrica El mainboard ¿No? Por ejemplo ASUS De pronto HP Lenovo Fabrican ese BIOS ¿No? Ese BIOS BIOS chicos es La abreviación de Input Output ¿Sí? O sea de entrada y salida Famoso BIOS Input Output Y una vez que el BIOS Logra encender la computadora Le cede el control A lo que llamamos El sistema operativo ¿No? Es decir Ya el BIOS Prende la computadora Pero luego de un tiempo Porque eso el BIOS Le tomará unos cuantos segundos Pero una vez que ya logra Encender toda la computadora El BIOS cede el control A el sistema operativo Que yo haya podido instalar En este caso Un Windows Mac OS Un Linux Cuando usted hace Ocurre lo mismo Cuando usted prende su celular La primera vez que usted Toca el botón de Power Se enciende el BIOS Del celular Y una vez que el celular Se prende Cede el control A Android O cede el control A IOT ¿Sí? Para que continúe ¿Por qué? Porque el BIOS chicos No tiene la interfaz El BIOS solamente Es esa primera parte Que necesita el hardware Para Prenderse E inicializarse Nada más ¿Sí? El BIOS no tiene No controla de pronto El mouse No controla una ventana Porque no la hace Si está claro Solamente el poder Prender a ese hardware A ese circuito eléctrico Un poco tonto En primera instancia Y luego ya Es el sistema operativo Quien pone una interfaz Entre nosotros Y la computadora ¿Ok? Pero también decirles Que el sistema operativo No es todo Porque el sistema operativo Si bien es cierto Pone una interfaz Pone ventana Un CRD menú Botones Control con el mouse El teclado O sea que yo presiono Una tecla Y él sabe lo que estoy presionando Y lo representa en pantalla Tiene ese propósito ¿No? Como interfaz Porque digamos Windows Solo por poner un ejemplo Trae una serie De programas básicos Pero Windows No me trae Tal vez un Photoshop ¿Sí? Está claro O sea Windows no trae Un programa especializado En imágenes Tal vez trae un Paintbrush Que es un programa básico Windows no me trae Un programa para hacer Páginas web Windows no trae Un programa especializado En animación O en edición de videos ¿Ok? Puede traer algún Programita básico Entonces ahí es cuando Yo recurro A instalarle programas A Windows O al sistema operativo Muchos más especializados ¿No? Que estos programas También van a usar Una interfaz Que me permita a mí Manipular Esos ceros y uno Pero de una manera Más sencilla Más amigable Más fácil Como lo hace Audacity Que en vez de decirme Los ceros Perdón Los números En representación Numérica Del audio Él hace una onda Bien bonita Bien gráfica Que representa El muestreo Que se ha hecho Sobre ese audio ¿Si ves? Por eso decía que El tema de la computadora Es un poquito más complejo Y toda una complejidad Cuando usted presiona Botoncito Power Se ejecutan una serie De instrucciones El hardware Comienza a funcionar El software Se activa Y comienza Una serie de etapas Desde el BIOS Hasta cuando Ya Windows Me da el control Al usuario En este caso De manipularla ¿Si ven? Complejidades Que la interfaz Ha buscado Digamos No sería No sería No visualizarlas Sino Ponerlas de manera abstracta ¿Si está claro? Porque yo como usuario Casi no me preocupo De eso ¿Si está claro? Yo presiono Power Y espero unos cuantos segundos Y hasta que una vez Que vea la interfaz Cargada en la pantalla Pues ya comienza A manipular la computadora ¿Verdad? Acuérdense cuando Yo les hablaba Del protocolo TCPIP Nosotros ahora En esa simplicidad De las interfaces Solo ponemos www.google.com Enter Pero ya entendemos Que hay una serie De pasos Protocolos Sistemas Algoritmos La misma red Que se comunica Con los servidores Y estos comienzan A transmitir la data Con otros protocolos Como el HTTP Hasta que yo Visualizo La página de Google En mi monitor ¿Si se dan cuenta? Son muchas operaciones Y ahora Otro aspecto De Manovi, chicos Es a la computadora Desde el punto de vista De su velocidad De procesamiento Eso es increíble ¿Por qué? Porque cuando usted Pone una dirección De internet Son millones de pasos Que se ejecutan ahí ¿Si? O sea, si fuéramos Imagínese que la computadora Fuéramos unos humanos Pequeñitos Metidos en la computadora Entonces Como somos muy lentos Vamos a necesitar Millones de personas Y aún así Demoraríamos Para hacer todo eso Que hace la computadora Horas ¿Si? Nosotros nos demoraríamos Entre traer La data El paquete Abrirlo Ver qué es lo que contiene Armarlo en la página web O sea, yo veo Como personitas Tratando de controlar Toda esa información Y todas esas etapas Entonces como son millones de etapas La gran ventaja Que tiene la computadora Es que el procesador Que tiene Es tan rápido ¿No? Miren que en los procesadores Hablamos ya de gigahercios Yo soy chico de la época Cuando los procesadores Todavía no pasaban De un gigaherz ¿Si? Y la medida era Megahercios ¿Si? Megahercios Mi primera computadora Era de 33 megahercios Imagínense 33 O sea No llegaba Ni siquiera a mil Una vez que llega a mil Ya es un gigaherz Por ejemplo ¿Ok? Y entonces ahora Hablamos de computadoras De 2 gigaherz 3 gigaherz Hay computadoras Hasta de 4 y 5 gigahercios ¿Ok? Las famosas El Intel Core Y 9 de Intel Son computadoras Que ya están Entre los 4 y 5 gigahercios ¿No? Entonces Esa capacidad La menciona Manovi O sea Esa capacidad De cómputo Que tiene este dispositivo Es Trillones de veces Mucho más rápido Que el humano Por eso nosotros A punta de clic Las cosas suceden Casi instantáneamente Es más Incluso A pesar de que hay Tantas cosas Ejecutándose en la computadora Ustedes saben que Dentro de los nuevos medios El contenido ha ido Creciendo Voluminosamente ¿Verdad? Así que muchas cosas También A la misma computadora En el tamaño De manejar El volumen de datos También adquiere Ciertas complejidades Típico cuando vemos Algún especie de lab En la computadora ¿No? Le está tomando Un poco de tiempo Pensar ¿No? Por ejemplo A mí hace rato Que tenía abiertos Algunos programas Pues la computadora Se me demoraba En abrir el audio ¿No? Yo digo ¿A qué lente Esta computadora ¿No? Pero Esa es una expresión Realmente ahí la computadora Se está sacando la madre Ejecutando una serie De procesos Millones de procesos Para que yo En unos cuantos segundos Tenga el resultado En pantalla ¿Si ven? No sé si ahí Un poco Aunque me expandí En la respuesta He tratado un poco Que ustedes comprendan A este dispositivo Llamado Computador ¿Si? Computador Que no solamente Chicos Es la computadora Que ustedes tienen En casa Es decir Un celular Es una computadora Tiene un chip Tiene un integrado Tiene un procesador El celular ¿Si? Todo aquello Que tenga un pequeño chip O procesador Quiere decir Que hace cómputo ¿Si? Todo aquello Que tiene un pequeño chip Que tal vez No está A la misma velocidad De los procesadores De Intel O de AMD Pero hace cómputo Una calculadora Es una computadora Tiene un chip Que hace cómputo ¿No? Lo que pasa Es que en estos Diferentes dispositivos Chicos Dependiendo del procesador Que tienen O del chip Unos van a ser Más rápidos Que otros Eso es evidente Su smartwatch Si ustedes tienen Un reloj inteligente Ese smartwatch Adentro Si lo abrimos Nos vamos a encontrar Con circuitería electrónica Y un chip Un procesador Que es el que hace El cómputo Es el que hace Los cálculos Básicamente ¿Si ven? Hasta tal vez Las cosas Menos inverosímiles Por ejemplo Hablar de estos Focos inteligentes Bueno Ese foco Para ser inteligente Evidentemente Tiene un chip ¿Si? Tiene un chip Que le permite Conectarse a la red Wi-Fi Que le permite Comunicarse Con la misma Red Internet A algún servicio En la cual Su celular También se conecta Al mismo servicio Y su celular Puede manipular De pronto A ese foco Inteligente ¿No? Entonces Ese foco inteligente Tiene un chip Que no tendrá La misma velocidad Que tiene el chip De mi computadora Claro que si Porque no lo necesita Tal vez para Aprenderse Y manipular Los colores Del foco No se necesita Tanta velocidad De procesamiento ¿No? Y el otro ejemplo Que tal vez Un poco en mi área Son las consolas De videojuegos Ustedes han visto Que lo que más En las generaciones De las videoconsolas Chicos Si yo la comparo Desde la primera Nintendo O desde la Sega Hasta ahora Que se habla De la Playstation 5 Es evidente Que lo que más Ha primado En esas videoconsolas Hacerlas cada vez Más rápidas O sea Que puedan Computar Muchos más Procesos O instrucciones En menos tiempo ¿Sí? Porque al hacer eso Se logra Por ejemplo Llevarnos a los Mundos virtuales 3D ¿Sí? A donde No sé si recuerden En Mario 64 Todo era muy poligonal Eran los primeros Intentos de hacer El mundo en 3D Pero era muy poligonal Si ustedes ven Mario 64 Ahorita Tal vez lo vean Un poco feo Estéticamente Porque se notan Los polígonos De los personajes Y los mundos Pero como se mejoró La velocidad de cómputo De los chips Pues ahora Cuando vemos Un juego De Playstation 4 O de Playstation 5 Pues ya casi Ni notamos Los polígonos ¿Sí? O sea Tiene Millones de polígonos Ese personaje Que casi ya Ni se nota ¿Sí? Casi parece Fotorrealista Y esa Y esa Tendencia Chicos Continuará Es decir Las computadoras Serán más rápidas Cada día Evidentemente El contenido De los medios También van a ser Más voluminosos Solo para que tengan Una analogía Yo me acuerdo Cuando yo jugaba Un videojuegos Y entraban En un disquet De un De un mega De 1.44 megas Imagínense Doom Me acuerdo Doom Venía en 4 disquet O sea No pasaba de 15 megas Hoy en día Un juego Como GTA 5 Para Play 3 Pesa 17 GB Y un GTA 5 Para Play 4 Ya está Alrededor de los 50 o 70 GB O sea También el El contenido Del medio Chicos Pues también Ha ido creciendo Porque las imágenes Son Tienen mayor resolución Las imágenes Casi son fotorrealistas O las imágenes Quieren representarse En 4K La tasa de fotogramas También las quieren aumentar O sea Yo me acuerdo Cuando los primeros videojuegos Utilizaban 15 fotogramas Por segundo Y era más que suficiente Luego pasaron a 30 Ahora pasan a 60 La velocidad De los monitores Hemos estado Acostumbrados Chicos A velocidades De 60 Hz Para los monitores Hoy en día Se está volviendo Como un 120 Y hasta 240 Hz Y La tendencia Es a subir ¿No? Pero ¿Por qué Todo sube? Pues porque también La velocidad de cómputo De estos chips Sigue aumentando Sigue aumentando Los algoritmos Y las funciones Matemáticas Están ahí La computadora Sigue siendo O sigue hablando Lenguaje binario Pero la velocidad De cómputo Es la que se incrementa No sé si tienen Alguna pregunta Que a veces Que a veces A veces yo tengo El tema este De que cuando me preguntan Trato un poco De De profundizar En la temática Profe Entonces la interfase Prácticamente viene A ser el programa Que es la que Codifica Y hace Transforma estos Estos códigos En lo que uno Necesita ¿No? Ya sea para diseñar Una web Para editar imágenes Es la que se encarga De todo esto Así es Así es La interfaz Que es dada Por los programas Y que ustedes Desde el punto de vista Artístico Tecnológico Es lo que van a manipular ¿Sí está claro? Porque incluso En el escenario Chicos de esta artista De Diane Smith Ella no usa 0 y 1 Ella no trabaja En el lenguaje binario Porque sería demasiado Complejo Si hasta para un ingeniero Es complejo Hablar en lenguaje binario Con la computadora Un ingeniero También necesita Una interfaz Que puede ser Un simple editor ¿Qué es lo que hace? Uso Diane Smith Ella usa un editor De código HTML Ella no hace Estas imágenes ¿Se acuerdan? Ella no hace Estas imágenes En 0 y 1 Ella hace estas imágenes Con lenguaje HTML Y lenguaje HTML No es 0 y 1 El lenguaje HTML Es como un intermediario Un lenguaje Sí Intermediario Para poder diseñar La página web Que luego El browser Lo interpreta Al HTML Y lo traduce En píxeles En instrucciones En código binario Y eso es otra cosa Pero el lenguaje HTML También Es un intermediario Y eso es lo que Si en algún momento Chicos Conversáramos Sobre la evolución De las computadoras De aquellas De las décadas Del 50 Que utilizaba la NASA Versus las de ahora Ustedes van a ver Que una de las cosas Es la interfaz La interfaz Es lo que ha Ido cambiando Se ha ido mejorando Se ha ido versionando Para permitirnos Si comparo La interfaz Del primer Photoshop 1.0 Les va a parecer Ridículo Con respecto Al Photoshop De ahora Vamos a ver Photoshop 1.0 Que eso salió Para Mac Veamos si aquí Hay alguna imagen Bueno Miren como se veía El Photoshop Dejen ponerlo En una pestaña Abrir la imagen En una pestaña nueva Y ahí está Miren Era para Mac Miren el tool Para mí parece Un Paint Un Paint Y así empezó Photoshop Y en este Photoshop Se hicieron Los primeros Pininos gráficos En la industria De la publicidad O en la industria Gráfica Básicamente Si ven Entonces miren El tool que tenía Y si ahora Yo comparo Al Photoshop A ver Déjenme aquí Que aquí tengo Espero que no se demore Tanto a encargar Pues la interfaz Ha ido cambiando Evolucionando Considerablemente A esta que está Aquí en el fondo Miren ahora Como es Photoshop Vamos a hacer aquí Nuevo Y listo Entonces por acá Está el tool Una serie de menú Una serie de paneles Versus Esto Y así Pudiera irme Al primer Word A la primera Versión De Word El Word 1.0 La interfaz Versus la interfaz Que tiene ahora El Word 2019 Por ejemplo Por poner una Última versión Entonces ustedes van a notar Como esas aplicaciones Su interfaz Es la que ha ido Evolucionando Para facilitar Esa interacción Hombre-máquina Esa interacción Hombre-máquina Y por último chicos No de menos Mencionar Que otro ejemplo Que estamos usando A diario Es el celular Miren la interfaz Del celular Una interfaz Que plantea Un hardware Innovador Que viene a hacer Que la pantalla Sea multi-touch Porque en algunos casos Hay lactos Que tienen A pantalla multi-touch Pero en su En sus primeras versiones Las lactos No tenían pantalla multi-touch Windows En sus primeras versiones No estaba adaptado Para pantallas táctiles En este caso Pero hay ya lactos Que tienen pantalla multi-touch Pero para mí El mejor ejemplo Es el celular Miren cómo manipulamos Y sobre el celular Están Que corren Una serie de ceros Y uno Una serie de procesos El procesador También está actuando Computando Pero para nosotros Todo eso es transparente Y está claro Nosotros activamos Android Cargamos la aplicación De Facebook Vemos las imágenes Que nos cargan En Facebook O sea Usamos las apps De Facebook E interactuamos Con esa app En cuanto al contenido Que queremos compartir Y cosas por el estilo Para mí El celular también Es un hardware Que utiliza un software Y que evidentemente Media una interfaz Que también Ha tenido su evolución Porque les puedo poner La interfaz Que tenía el Nokia 1100 No sé si lo recuerdo Nokia 1100 Donde este era su interfaz Esta era la pantallita Que tenía Y este era un celular No usaba pantallas táctiles Sino que utilizaba El teclado Numérico En los números Estaba el abecedario ¿Se dan cuenta? Para el 9 Tenía la letra WXYZ O sea que tenía que Si yo quería la Z Tenía que presionar Cuatro veces El botón 9 Para poder escribir Y ahí aparecía la Z Entonces ahora Imagínense Tratar de escribir Ya oraciones Y todo lo demás Había la interfaz Y para ese entonces Esa interfaz Era muy funcional Pero esa interfaz Ha tenido su evolución Entonces con eso chicos Déjenme continuar A ver Creo que se había cerrado El powerpoint Déjenme continuar Al siguiente principio Ya entonces ahora Pasemos a la modularidad Modularidad En este principio chicos Digamos que Pues su nombre También lo está indicando Es decir Trabajar El concepto De los nuevos medios En módulos Más pequeñitos Es decir Yo diría que Cuando la operación De los nuevos medios Se vuelve computable Que era lo que Estábamos un poco Hablando hace un momento A través de partes Más pequeñas Conocidas como módulos Por ejemplo el pixel Componentes que comparten La misma estructura Pero a diferentes escalas Pero a pesar De que cada uno De ellos es independiente O sea el pixel Es independiente El mensaje que sigue Teniendo el mismo sentido Imagínense una página web Una página web Tenemos audios Videos Textos Enlaces Todos esos son Pequeños módulos Que hacen el todo Y cada uno de ellos Tiene como su Su propia identidad Es independiente también O sea el video Se puede reproducir Indistinto de que Este dentro de la página web O no ¿Verdad? Pero ese video Ese texto Ese imagen Hace la identidad Del todo Por así decirlo ¿No? Aquí Manovich En la lectura Hace mención De esto de lo fractal Las estructuras fractales De los nuevos medios ¿Sí? No sé si se recuerdan Ya que lo fractal Es una especie De estructura Que representa O que está representada A varias escalas Déjenme Déjenme hacer algo Déjenme buscarles un fractal Por si de pronto Es un concepto Nuevo Perdón Que no estoy Que no estoy compartiendo Ya Miren aquí los fractales Tal vez esto puede ser Un tema interesante Para los de visuales Bueno para todos Pero los de visuales Pudieran aprovechar Estos son los fractales ¿Se ven? Es decir Es un pequeño diseño Que se repite ¿No? Y cuando se va a repitir En función tal vez De un algoritmo Puede ser Forman estas imágenes ¿Sí? Forman estas imágenes ¿Se ven? No sé si sabían Que el concepto De los fractales También está basado En la matemática Por ejemplo La serie de Fibonacci No sé si hayan Escuchado esta serie De Fibonacci Miren los fractales ¿Se ven? Hoy en día Hay este Eh Digamos Sitios web Que me permiten Crear fractales Donde yo pongo Como que la fórmula Matemática O los parámetros Si es que no entiendo Mucho de la matemática Puedo poner los parámetros Y se hacen los fractales Se hacen estas imágenes Así ¿No? Y lo otro Que quería mencionarles Es que esto de los fractales Tiene un poco de historia Porque Aquí hay matemáticas puras Pero es como Trascodificada esta matemática ¿A qué me refiero? Los fractales Están en funciones matemáticas Eso es evidente Siguen un patrón matemático Pero Cuando se forma la imagen ¿Verdad? La parte visual Lo que percibo ¿Verdad? Es el resultado De esa fórmula matemática ¿No? Que es lo que estamos viendo aquí ¿Si ven? Estos fractales Entonces Hay uno que es muy clásico Que es la serie de Fibonacci La serie de Fibonacci Chicos Es una secuencia numérica Miren aquí ¿Si ven? La serie de Fibonacci Y en algunos casos Los artistas Han usado Históricamente Por ejemplo Leonardo da Vinci Usaba esto De la serie de Fibonacci En algunas obras Han visto la de Cuando se habla de esto De la proporción áurica Creo que si la han de ver Escuchado La proporción áurica Chicos Sigue El concepto De serie de Fibonacci Que es esto de aquí Y la naturaleza Por ejemplo Aquí que me he topado Con esto Muchas veces En la naturaleza Aquí que hay una especie De galaxia Me parece ¿Si ven? Miren Sigue también O se notan O se ven Se evidencian Estos patrones ¿Si? Miren por ejemplo En el mundo del diseño El logo de Apple Sigue la serie de Fibonacci Miren En su diseño Ya esta es una cuestión Del diseñador Que de pronto Tiene esa inclinación A utilizar estas cuestiones Matemáticas ¿No? Miren por ejemplo Los huracanes ¿Si ven? Sucesión de Fibonacci Esto del caracol A pesar de que no tengo Muchos ejemplos Aquí del caracol Y las rosas Y las rosas Miren En la naturaleza Aquí también se evidencia Una serie Aunque ustedes también Pudieran decirme Aquí como que también Hay un fractal Claro que si hay un fractal Aquí Porque Primero veo Que se ejecuta Una serie de Fibonacci Natural Evidentemente En las rosas En esto de aquí Miren acá Estos ejemplos Secuencia de Fibonacci No sé si los Los chicos que tengo aquí De artes visuales Tal vez en alguna otra materia Algún profesor Haya tocado este tema Porque Fibonacci Es matemáticas puras Pero es matemáticas Que algunos artistas En la historia La han utilizado Y también artistas Contemporáneos Tienden a utilizar Estas cuestiones Matemáticas En su arte Y lo otro Era el tema De la proporción áurica Que me imagino También lo Van de ver escuchado ¿Se ven? Yo por eso En alguna clase No sé si era con ustedes Yo decía Hay muchos artistas Que siendo artistas Son unos apasionados En las matemáticas Porque su obra de arte Tiene una matemática pura Solamente que es una matemática Expresada A nivel de la música O a nivel de las imágenes O a nivel del movimiento Por ejemplo Algunos que están aquí De artes escénicas Hacen movimientos del cuerpo En funciones matemáticas Que se pueden representar En una computadora Tal vez Tal vez Pudiéramos decir Que hay momentos Donde el artista No es consciente De eso Eso sí puede ocurrir No es consciente Por ejemplo Yo conozco A ilustradores Que hacen unas obras Con la ilustración Que utilizan Este programa Adobe Illustrator Que tienen esa facilidad De ilustrar Y a veces Uno le hace Un pequeño análisis Matemático Y sucede Que te das cuenta Que tiene una progresión Que tiene una función Ahí Que a veces Algunos Sin querer Usan Fibonacci O sin querer Están usando Productos De los números primos Y ellos no se dan cuenta Pero Pero está ahí En la obra Está ahí Y se puede analizar ¿Sí? Algunos que hacen Instalaciones Por ejemplo Instalaciones multimedia Algo que tal vez Para un ingeniero Va a tener su complejidad ¿Sí? Porque el ingeniero Está consciente De la función matemática Que le permite hacer algo Por eso es que él usa La función matemática Para resolver un problema Mientras que el artista No necesariamente Usa la función matemática Para resolver un problema ¿Sí está claro? Simplemente la expresa ¿Sí está claro? Simplemente la expresa Y el producto resultante De la obra Está ahí Se ve O el producto suena O el producto se mueve O el producto interactúa O el producto usa Algún tipo de tecnología O cosas por el estilo ¿Está bien? Déjeme ahora Continuar Déjeme compartir Ya, entonces Justo nos quedamos En esto de los fractales ¿No? Entonces las estructuras fractales Que menciona Manovich Yo pudiera agregar Que todo lo que puede ser Representado mediante Muestras discretas Lo que hablábamos Esto de lo discreto Y lo continuo Pero todo lo que puede ser Representado en muestras discretas Acuérdense De la imagen El píxel El audio Y el muestreo del audio En el caso del video El fotograma Eso es una muestra discreta ¿No? Lo podemos Lo podemos ir agrupando A un objeto más grande Y siempre mantendrá Su identidad individual Y se podrá Extraer Sin modificar del todo O sea, yo puedo extraer Un fotograma del video ¿Viste? Claro Yo puedo extraer Un píxel de la imagen O yo puedo extraer Una pequeña secuencia De muestreo Del audio ¿No? Un segundo de un audio Por ejemplo En el caso MP3 ¿Ya? Ahora En nuestros talleres Como nosotros venimos Utilizando el tema Del HTML Es para mí Como un ejemplo Que puedo citar O sea, una página web En HTML No es una información Indivisible Es decir Es discreta La podemos dividir En otros elementos Como yo decía Imágenes Sonidos Cosas que se puede descargar Los archivos Que se puede bajar El usuario ¿Verdad? O cualquier otro documento En HTML ¿Está bien? Avancemos ahí Este quizás Es el que yo He hecho mucho énfasis Akimanovi También habla De la interfaz En su capítulo 1 O sea Habla de los programas Y la interfaz De la interfaz cultural Con la interfaz informática Por así decirlo ¿No? Y habla que Los programas O las interfaces Que tienen los programas Son los que presentan Esta característica De la automatización ¿No? Entonces a ver ¿Cómo podemos entender O cómo entiende Manovic Esta automatización? Bueno Procesos Mecanismos Funciones predeterminadas Que nos permiten Hacer el acceso Mucho más amigable Lo que es la usabilidad ¿No? Hacer las cosas Un poco más rápidas ¿No? Fíjense la velocidad Con que hacemos Una página web Ahora con WordPress Por ejemplo Si la comparo Con lo que hacíamos En HTML ¿No? Entonces todas estas funciones Se pueden corregir O crear de forma automática Lo podemos llevar a cabo Gracias a los dos principios Anteriores Es evidente La automatización Es porque La data está En un dato numérico ¿Sí está claro? Y porque esa data También está Dividida En módulos más pequeños ¿No? O sea En esta información Discreta Por así decirlo Aquí Casi todo Aquí hablamos De los software ¿No? Y puedo citar Otros ejemplos Para no Seguir en la línea Esta de las páginas De las páginas web No sé si ustedes Hayan escuchado De las cookies En las páginas web Las cookies son Una Traducida al español Unas galletitas Son unos archivos textos Que cuando ustedes Navegan en la web Se van almacenando En su navegador ¿No? Esas cookies Chicos Es lo que permite Desde el punto de vista De los pequeños módulos Que tiene el browser Saber por donde usted navega Cuánto tiempo Usted se queda en una página ¿A qué le da click? Por eso Estas cookies Muchas de las páginas Como Amazon Como eBay O sea, páginas que me venden productos Guardan esa información En el navegador Esas cookies Esos archivos textos Por así decirlo Con todo lo que yo Yo interactúo con la página web De tal manera Que la próxima vez Que yo navego A esa página web Ya esa página web Tiene un pequeño perfil mío O sea, ya sabe En qué partes de la página Me interese más A qué le di click Dónde estuve navegando Si ven Si tal vez por ahí Me interese en una oferta La puse en el carrito de compra Pero no finalice la compra ¿No? Entonces, ¿Cómo sabe la página web Cuando yo regreso? Que dejé pendiente Ahí en el carrito de compra Pero no concreté la compra Debido a estas cookies Entonces, para mí Estos archivitos Llamados cookies De los browsers Es una forma modular ¿Sí? Como otro ejemplo ¿Qué más? Las plantillas Los templates Que usábamos en WordPress Eso es un módulo Que tiene WordPress Entonces, ese módulo Yo lo activo Cambio Personalizo Y fíjense que Cambia la estética De la página Pero la data Sigue estando ahí Si se dan cuenta Las entradas Las páginas Los menús Eso no lo toca La plantilla O sea, sigue estando ahí Tal vez lo Lo que yo digo Lo replanteé En la diagramación Si el menú En la plantilla Estaba arriba En la nueva plantilla Lo mejor está abajo Eso se puede pasar Que si los colores Eran rojo-verde La nueva plantilla Los cambia a amarillo-azul Bueno, eso sí va a pasar Pero la data Base de mi blog Sigue estando Sigue estando ahí Cuestiones, por ejemplo Las resoluciones Que yo puedo cambiar En tamaños de pantalla El corrector autográfico Ese es otro módulo Que usan los programas De procesadores Los procesadores de texto El corrector autográfico Es un módulo Que por sí solo Puede funcionar Y yo en Word Puedo desactivar El corrector autográfico Y aún así Puedo seguir escribiendo Una carta ¿Qué ven? Y es una forma De separar Esta automatización Que es lo que quiero Que se den cuenta O sea, la forma Como dice Manovic Que estos Que estos programas Se automatizan Es porque Como que todo Lo subdividen En módulos más pequeños Y todos estos módulos Funcionan de manera independiente Pero forman el todo O sea, uniendo Todos estos módulos Hacen el todo Que viene a ser El programa en sí O sea, Photoshop Tiene una serie de módulos El módulo que permite Guardar el archivo El módulo que permite abrirlo El módulo que tiene La paleta de colores El módulo que tiene Los filtros ¿No? Entonces todos Pueden funcionar De manera independiente Pero unidos Forman Forman el todo Este no lo he tocado Tanto El de la variabilidad Aquí Manovic Chicos Habla de Cualquier objeto De los nuevos medios Que Que puede ser manipulado En la computadora Es modificable Precisamente A la automatización Es más sencillo Llevar a cabo Esas modificaciones De sus elementos En un concepto Un poco más dinámico En este caso Cualquier objeto De los nuevos medios Puede existir En distintas Lo que conocemos Como versiones Potencialmente infinitas Entonces este principio No sería posible Sin la modularidad Ya que los propios elementos Se descomponen En muestras discretas Y estas se pueden adaptar Al usuario Es decir Yo puedo Una ventaja Que tiene La variabilidad Que yo puedo tomar Una imagen En Photoshop Y la puedo Copiar fácilmente Y puedo hacerle cambios Puedo hacerle esas variaciones Y puedo sacar Tantas copias De esa imagen Y puedo aplicarle Tantas variaciones En Photoshop Que es infinito Algo que en los medios Tradicionales En los medios Análogos No se puede hacer Por ejemplo Porque se degrada El medio Miren Esa es la ventaja Que Manovi dice Es porque es digital O sea el audio Usted lo puede copiar Muchas veces Y a ese audio Usted le aplica filtros Efectos Y ya hace una variación De ese medio Si está claro En lo análogo Eso no es posible Porque ¿Qué pasa cuando usted Se recuerdan Cuando teníamos los cassettes Y hacíamos una copia De ese cassette Que la segunda copia Ya se degradaba un poco ¿Verdad? Porque el medio físico Análogo Pues Su mismo concepto físico Va a ser que tenga Un concepto de degradación La cinta como tal Se degrada Y si yo hago otra copia De eso de ahí Se sigue degradando El medio físico ¿Si ven? No sé si recuerden O yo si me acuerdo Cuando hacía copias De VHS Por ejemplo Una copia De VHS Como que quedaba casi Parecida a la idéntica Pero otra copia Sobre eso Y otra copia Sobre eso El medio análogo Se va degradando Eso no ocurre En El medio digital El medio digital Es una copia exacta De ceros y uno Y a esa copia exacta De una imagen De un video De un audio Yo puedo Bajo el principio este De representación numérica Y de la modularidad Y la automatización Puedo hacer Una nueva versión Esa es la variabilidad Puedo hacer una nueva Una nueva versión Es como que trabajo Con la versión original Haciéndole una copia Y luego planteo Mis variaciones Y eso ustedes van a ver No sé A mí se me viene a la cabeza Ahorita Los chicos de diseño gráfico Que cogen una imagen De internet O una imagen Que tiene Sin derechos de autor Y la utilizan Para un collage ¿Verdad? Entonces si yo le doy Esas Esas mismas imágenes A otro diseñador Seguro produce Otro collage Distinto Pero con las mismas imágenes Pero va a tener Tal vez otros efectos O si yo por ejemplo No sé A mí me dicen Que me descargue Balada para el ISE En MIDI Y que le haga mis cambios Bueno yo me bajaré El digital en MIDI De balada para Adelina Es una pieza musical Y yo le aplicaré Con mi teclado O con mi secuenciador Filtros Reverberancia Muchas otras cosas Ya es una variación De esa original Pero fue basada En esa original Es a lo que Hago referencia Con este Con este principio Ahora Otros ejemplos Porque también hay Variaciones automáticas O sea Donde no hay intervención Del usuario Eso también puede ocurrir Por ejemplo Aquí pudiera citar Los programas antivirus En un programa antivirus Que se va Versionando O actualizando Por así decirlo No se necesita Intervención del usuario Entonces Las nuevas versiones O las nuevas bases De datos de virus Totalmente actualizados Se hacen de manera Automática Si ven Ese es otro Ejemplo de la variabilidad O sea Que ese antivirus Era una versión original Cuando yo lo instalé Pero se va actualizando Y ya es una versión Variable A la primera Su base de datos De virus Ya no es la misma Que al inicio Si ven Eso es un poco Eso como otro Otro ejemplo Y luego tenemos Este último La transcodificación Entonces aquí Manovich Habla de De la interacción De los usuarios A través de una interfaz Hace referencia Al tema de la interfaz Familiar a su cultura Aquí van a ver Cómo se preserva La interfaz De lo análogo Se va a mantener En algunos casos En las versiones digitales Por un tiempo Probablemente ¿No? Por un tiempo Ya les voy a poner Algunos ejemplos Eso quiere decir Que Estamos como Traduciendo A otro formato Por ejemplo Digitalizar los viejos medios Este principio Es la consecuencia Más importante De la Informatización De los medios A través de un archivo Informático Con Por ejemplo Un encabezamiento De la máquina Que puede leer Por ejemplo Números e imágenes ¿No? A ver Déjenme ponerles aquí Un ejemplo Clásico El correo electrónico ¿Sí? Aquí va a ver Como la capa Chicos O lo que se conoce Como la capa Cultural Y la capa Informática Para representar El funcionamiento De ese medio Análogo En su versión Digitalizada ¿No? Entonces A ver ¿Qué sucede? ¿Cómo era el correo? El correo No electrónico El correo Nada más Que inclusive Todavía funciona A pesar de que Corroja Ecuador Ya me lo han cerrado Pero el correo Anteriormente era No escribí una carta Cada vez usaba Una máquina De escribir Escribías la carta La ponías En un sobre La dejabas De pronto Para que el cartero La lleve A la oficina De correo O uno mismo Se dirigía A la oficina De correo Le poníamos Estampillas Y poníamos A quién iba Dirigido Esa carta Y claro El medio Tenía En el análogo No tenía Un medio De transporte Para llevar Esa carta De un punto A a un punto B Era todo un ritual Cuando pasamos Al correo Electrónico Ustedes van a ver Que se digitaliza Ese proceso Ese medio Análogo Se digitaliza Pero la capa Cultural Va a prevalecer Por un tiempo Es decir En el correo Electrónico Yo todavía Escribo una carta ¿Verdad? O escribo Pongo A quién va Dirigido Va también El remitente Y aprovecho Mucho El avance Tecnológico En cuanto a Las características De ese medio ¿Verdad? O sea Ahora le puedo Poner imágenes Puedo juntar archivos Hay una dirección La persona que le voy a escribir Tiene una dirección Y envío ese Correo electrónico Ya no hay un medio De transporte físico Aquí Pero si hay un medio De transporte Que es la red Si se dan cuenta La red se mantiene Como el medio Que lleva ese archivo Hacia el servidor De correo Del destinatario Y el destinatario Hace también un ritual ¿Verdad? Abre su correo electrónico Ve en su bandeja De entrada Miren ese concepto Bandeja de entrada Abre el correo Que yo le escribí Y ve el correo En sí ¿Verdad? Ese es un ejemplo Muy bueno Otro ¿Por qué los libros En las tabletas Por ejemplo En los libros digitales Tienen ese efecto De que yo Con el dedo Hago como que si paso ¿No? Ustedes han fijado Que es el proceso Que yo hago En el libro análogo Para pasar de una página A otra Por ejemplo Cuando yo abro un libro En el iPad Tiene ese proceso De ir pasando la página O sea Yo tengo que con el dedo Hacer el efecto Como que voy pasando La página Cuando tranquilamente Eso se puede obviar Se pueden poner un botón Adelante o siguiente Y listo ¿No? Pero La capa cultural Que pasa a la capa informática Mantiene Ciertos rasgos Característicos Del medio análogo Cuando es convertido A su versión Digital ¿Sí? Entonces chicos Con eso Tenemos estos Cinco principios Del Edmanovic Representación numérica Modularidad Automatización Variabilidad Y transcodificación No sé si tengan alguna pregunta Hasta aquí